El pregallo ¿Cómo estás, Pepito? No te sentí Mareado, mareado, mareado Como si estuviera arriba de un bote Pucha, papá Pero bueno, ya se me va a pasar Igual que la primera vez que se me pasó rápido ¿Necesitas que te vayamos a comprar algo? No, no es necesario, gracias Ya se va a pasar ¿Sabes con qué se te va a pasar? Con un corto de whisky Sí, claro Oye, no soy tu tata, hombre Oye, papá ¿Tú por casualidad te acordás De algo de lo que estábamos hablando Cuando te vino la crisis? Sí, de... De... No No, no me acuerdo Uy, mi María No, no me acuerdo de nada ¿Por qué era algo importante? No, no, papito No, nada Una tontera Descansa, Juan Sí Sí, yo creo que Esto Todo el tema con tu mamá Lo que me tiene así Pero Mira, sí Usted Déjenme solo más Voy a tratar de dormir yo Con un rato que duerme Y esté así Tranquilo Se me va a pasar Ya, papito Ya Ya Te salvaste Ah, que eres tonto El problema del papá No soy yo Ya Un poco ¿Por qué hiciste eso? Que no me aguanté Muy atroz Sí Estoy... Estoy... De verdad me siento mal Estoy agotado Necesito descansar Déjame, ¿ya? Ay, perdón Es que fue como un impulso Demasiado loco Como... Como una bestia No sé Tan acostumbrada a besarte Tanto, tantos años Ya Florencia Y te vi ahí tendido Frágil Como una huevita tierna Y como que hoy Me siento mal Ya, Florencia Me siento pésimo Por favor De verdad Sal, déjame solo Ya No te voy a tocar nunca más Lo prometo Lo prometo Y te voy a cuidar Mamá Mamá, ¿qué estás haciendo en esta pieza? Sal Ay, no grites, linda A tu papá Le duele un montón la cabeza Está demasiado enfermo Bueno, yo soy la que lo cuida, mamá Sal de esta pieza Bueno, vamos a salir los tres Y vamos a tener una conversación civilizada No, no tengo nada que hablar contigo, mamá Nosotros ya te hemos dicho Todo lo que no has querido escuchar O sea, yo no entiendo Cómo tiran la desfachatez De venir acá Y pretender cuidar a mi papá Sal A ver, Cami, Cami, cálmate Vamos, hablemos afuera No tengo nada que conversar con esta señora No, ándate Mira, mocosa O salimos los tres Y tenemos una conversación familiar O me quedo en la pieza Por favor Toda la unidad es código 5-7 Desaparición del menor Tomás Fernández García Ya 10 años Es súper lindo Por favor, cualquiera Información Comunicarse con la central 10-4 Yo no había lo retado así Yo no sé qué se me pasó por la cabeza Bueno, tranquilice, señora Carola El niño va a aparecer Tú tenés la culpa Tú no tenés la culpa Yo te dije Mira, cuida a tu hermano Porque te ponía por los diarios Te olvida todo Sí, mamá El Tomás siempre hace el mismo show Se va y vuelve Primera vez que se demora en golfer A ver, pero para saber dónde está Necesitamos un poco más de información ¿Por qué cree que se fue a la casa? Por nada Una pelea normal Pelea madre-hijo ¿Cuántas veces tienen en el pasado? Sácatela a mi mamá A ver, tu hija ¿Hay gente? No ahora No ahora De verdad No ahora No, no, no del minuto Ay, Diosito santo a mi hijo Que no le pase nada ¿Dónde estará? Padre, hijo, ayúdame Ayúdame, por favor Mamá, ¿qué es mi hijo? No es un santo, por favor Bueno, pero a mí lo más santo que conozco Y él rezó y apareció en sus santos Y ahora que Que esté rezando Y que parezca a mi hijo Por favor Que no le pase nada Ya, íbamos llegando Estacionate Estacionate ahí Estacionate ahí Ahí, al tiro Apenas lleguemos Te bajé de preguntar todo ¿Ya? Sí, sí, sí Gracias Bueno, listo ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? ¿Se supo algo? No pasa nada todavía La Andrea ¿Cómo está? No, no, ya Y la mamá se fue para allá ¿Tú no sabés nada? No, ninguna información Como que nadie lo ha visto Solo tragó la tierra, po Oye, pero cuéntame ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué fue tan grave, po? Nada, lo que pasa es que el tomate Se encontró con la mamá de la Andrea Dándose un beso con el papá Por favor Pero, o sea, ¿con mi papi? No, con mi papi O sea, el mismo pozo, ¿no? ¿Qué hay loma ahora, po? No, 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 todavía no Mantengamos la calma, no No puedo, eh Hola, tranquila, tranquila Tenemos nueva información Hay un niño con las características de su hijo Que se subió a una máquina Rumbo a Santiago ¿Santiago? Hay tres buses que salieron del terminal Ahora están averiguando en cuál va a tocar ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, Andrea, ¿dónde está? Está en el mesón allá preguntando Pero viene el tío ¿Mucha, que yo necesito desahogo? Desahogo, ¿qué se me va? Desahogo Yo trato de ser súper buena mamá Te juro que soy buena mujer y todo Pero no me resulta Me sale todo al revés O sea, ese crey en mi mamá Ubicaron al niño perdido Eh, estaba en un bus Recupo a Santiago Está como a 20 kilómetros de acá Y el bus está detenido Esperando que lo vayan a buscar Muchas gracias Desahogo Silva, por favor Vaya con la señora A su bordo, mi sofesa mayor Gracias, mamá Muchas gracias Sí Están no hay salvo, se lo traigo Están no hay salvo Tranquilícese Ya lo encontramos Santiago Eres la mejor vaca del mundo De verdad Tú sabes, ¿no? Sí, mamá Gracias 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 Es que un hijo Tú sabes, son todo bienes Sí, mamá Yo trato de ser fuera Pero no me resulta Yo te admiro Yo de verdad te admiro Estoy súper orgullosa Que te encargo Todas las cosas Y es muy buena, ¿verdad? Tranquila, señora Calvita No puedo Sí, ya lo encontramos Ya Ya lo encontramos Ya lo encontramos Eres última, mamá O sea, eres última Insólita Bien fácil Hacerse la esposa ideal No, si no es fácil No es fácil Sobre todo si tengo una cabra chica gritona Que me lo hace imposible O sea, me tratas como si fuera una villana No sé La guerra a la galaxia Que anda con espadas Haciéndole daño a la gente Por favor Es que, mamá Mi papá no quiere estar contigo Por lo tanto le haces daño Le haces el mismo daño Que le hiciste cuando lo dejaste Le pedí perdón Te pedí perdón a ti ¿Qué más quieres? Que me autoflagele Que haga penitencia ¿Qué? Para, para, paremos con las acusaciones ¿Ya? Por favor No, no, no Si lo que la Cami quiere ¿Qué quiere? ¿Quiere que me vaya a rodillas La Virgen de Lourdes Para mostrarte que quedé con la rodilla llena de sangre? Es que, esto parece la Inquisición Para juzgarme No te estoy juzgando Mamá, lo único que te estoy pidiendo Es que te vayas Que te alejes Que nos dejes tranquilos ¿Por qué esta casa estaba mucho más tranquila Antes de que tú llegaras? Porque estábamos bien Mi papá se estaba recuperando Estaba mejor Estaba contento Estaba mucho más contento que en Santiago Y porque tú te fuiste abruptamente Y volviste mucho más abruptamente Camila, me tratas como si me hubieran ido dos encarnaciones Fui en un par de meses Volví al tiro Tiene que ver con el tiempo, mamá ¿Entiende? Tiene que ver con nuestro proceso ¿Por qué? ¿Tú crees que para nosotros nos fue doloroso? ¿Que nos dejara? ¿Que nos dejara tirados? Nos tuvimos que hacer cargo de un papá Que se vino a piso, mamá A piso Y cuando recién estábamos recobrando Un poquito de estabilidad En nuestra vida Tú vienes y nos cambias las reglas del juego así De un segundo para otro Así nos quieres recuperar Sí Sí, así nos voy a recuperar No, no, con toda la paciencia del mundo, linda Aunque desde que llegué Todo el mundo me ha tratado pésimo O sea, de la goya para arriba Todo el mundo Aunque tengo que tomar desayuno Con bandejas solas En los living Hacer sudoku Para no volverme loca Aún así Yo voy a resistir Porque soy una guerrera del amor ¿Me escuchaste? Bueno, perfecto Perfecto Resiste sola entonces Porque en esta casa No vas a encontrar ningún gesto de cariño Hasta el momento en que no dejes de acosarnos, mamá Cami, para, para Nos vamos a estar al lapidario, ya, porfa ¿Quieres que me vaya? ¿Ah? ¿Estás echando a tu mamá de la casa? Borja, ¿tú quieres que me vaya a esta casa? No me hagas compañía Porque siento que eres La boca en vez de en la cámara Mi cuerpo se dice Solo me va a haber ¿Vinó Columbus? Por favor, sí No me va a meter